Está listo mi compañero Aldo Hernández que nos informa sobre un problema urbano que ocurre en toda la ciudad. Nadie respeta el área de la ciclovía. ¿Cómo estás Aldo? Buena tarde, voy contigo. Buenas tardes Juan Carlos, te saludo con gusto desde la calle Carril de la Rosa en inmediaciones del Mercado Morelos donde recientemente fue instalada una ciclovía que no está siendo respetada por los automovilistas. Estas colocan sus autos, sus vehículos están estacionados encima y obstaculizan el paso para los ciudadanos que tienen que circular en su bicicleta. Esto por supuesto los pone en riesgo porque tienen que bajar al arroyo vehicular arriesgándose incluso a ser atropellados. Escuchemos. Ahorita mire, está bien lo que hicieron acá porque como nosotros, mire, yo vengo desde Santa Bárbara, o sea, sí se nos dificulta a nosotros. Con esto que pusieron es una gran ayuda. Sí se estacionan por donde se les da su regalada. Juan Carlos, un llamado enérgico a la autoridad municipal para que sancione a aquellas personas que obstaculicen esta infraestructura que es para los ciudadanos, para aquellos que tienen que desplazarse en bicicleta y por supuesto también un llamado en especial a los ciudadanos al respeto de estos carriles confinados para los ciclistas. Es el reporte Juan Carlos. Regreso a continuación.